Bueno amigos, bienvenidos a un videito más, el día de ahora nos vamos de pasear con la familia Sinar, solo con la Lucila Sinar, puro Sinar va Lucila Ah si, 100% Sinar, de la sangre, de sangre va Lucila, me llega Lucila y pues ahí viene el Jason, por acá tenemos a la Cata y por acá a este lado está Marta, que también Marta pues va de paseo, de paseo amor, me llega la Marta hoy si se levantaron temprano muchachos, las tres están también bañaditas, de veritas, solo la nenita no se dice ella se bañó la zarita, ay Dios ella fue la primera que se bañó, donde la nenita ¿Quién me invita? La nenita, ah la Johana, bueno entonces pues Lucila ahora nos acompaña a lo que es, ¿a dónde va la Cata? A pasear, a pasear, y la Marta? A meter lata, y la Lucila? Pues yo voy porque el grupo me va a invitar a mi almuerzo, por eso voy No, a pasear también voy No, a pasear no, a muchas vecinas le gusta andar ahí molestando Y pues, Jason, ¿a dónde va usted también a pasear? A vender lata A vender lata A vender lata, va también A vender latas Bueno, ¿ustedes a cómo les pagan la libra de lata, Gabriel? Cuatro A cuatro Ajá, cuatro Y si tienen unas cinco libras Son... Veinte Veinte Sí, veinte Ajá Pero en el pueblo sabrá cómo los estarán pagando ¿Dónde? En el pueblo Ah, como cuatro cincuenta digo yo Pues fíjese que la vez pasada estaban pagando tres A tres la libra y lo fuimos a vender en el pueblo, cuatro cincuenta Uno cincuenta más Uno cincuenta más Ajá Sí, pero esto es un poco Miren, 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 miren a dónde vamos Los dos de la Lucila conmigo Ajá, sí ¿Para qué voy a estar amargada? Me llega Lucila Sí, fíjate que allá en la aldea también la pagan a tres quetzales A tres quetzales si no estoy mal Ajá A tres, a tres en la aldea Sí Te lo prometo Tres quetzales vale El Ando dijo que a cinco No hombre En el pueblo, a cinco dijo él Seguro él ya preguntó No creo que en el pueblo allá Es más barato A Santa paga más ¿Dónde? A Santa ¿Quiere que le vayamos a Santa? A Santa paga más Entonces, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Ah? ¿A dónde quiere ir usted? Yo no, no, solo la pateamos La Cata no lleva lata, va No, ella no lleva lata Solo lleva la mochila que Va a comprar agua Va a comprar agua Va a mitad de tacos ¿Nos vas a invitar tacos? ¿Ustedes van a invitar? No, no, vos dice pues Dice que nos van a invitar tacos Dice Sí, dice ¿Por fin vas a probar algo de tu cuñada? Ah, sí ¿Alguna vez te ha invitado a la Cata? Este, bien Sí, me ha invitado Y también, pues También así Le invito yo y ella me invita Cuando hay ¿Cuándo no? Sí, cuando hay Le digo yo aproveche Como dice el dicho Aprobamos a ti Que no es de todos los días Ajá ¿Y a Jason los ha invitado alguna vez? Nada, ¿es Jason? ¿Tacayo? Sí, sí Así como lo miran a Jason Todo Sí Pero también tiene ya su día Que Díganle también Ajá A mí me ha gustado salir a ver qué se consigue para vender hierba De que él pues Se va con mi papá a buscar hierba Él se va, él lleva su postal Y cortan aparte Él cuando así se va con papá En veces llega a tener sus 150 de pura hierba Ajá ¿Cómo da el manujo? Ajá A dos, ¿qué tal? Ajá Está bien, Jason Está bien ustedes porque fíjense que cachas tienen la vida Ajá Porque si uno espera que el dinero le llegue No Jamás Va a Marta Ah, sí La Marta, ¿vos no vendés hierba? Ah, a veces sí A veces sí Ajá Pero bueno, ahí sí que Realmente pues si uno no le pone coco pues Nunca tiene sus centavos también Sí, hay que luchar Ajá Porque igual ahorita pues ya casi se acerca la feria abajo O sea, la feria de aquí de la aldea el sábado ¿El sábado, sí? Ajá El sábado Jason ya tiene listo para ir a la feria ¿Te gusta ir a la feria usted, Jason? Sí ¿Usted va a lucirla? Ay, no, yo no voy Ella no, pero yo sí Nosotros no vamos ¿Vienen grupos o qué? Sí, vienen grupos, ponen ruedas, todo eso Ya cuando esté todo, ahí van a echar un vueltozo ¿Cómo se mira, güey? ¿Aparta no va? Ay, no ¿Usted no va? ¿Es muy aburrida? No No, no me gusta salir ¿No le gusta salir? ¿A ella sí no? ¿Usted evita va? Pues la cata sí, la cata sí se va Ay, trepeta Yo no, ¿verdad? Usted mira la cata ¿Va la cata sí o no? No ¿Así sí, la Lucila nunca nos ha metido? No, no van No van No van No van Eso es lo que yo le digo a ellos El día que yo voy a ir a fiesta voy a ir, pero a bailar, no solo a ver, porque eso es el chiste Ajá Ir a bailar Ajá Ir a disfrutar, ir a tomarte un par de chilas, un par de guau o una tuaguita o comerte algún chiquito, algún taco Imagino que se vienen a poner varias ventas aquí, Lucila Ay, dio bastante Sí Venden churrasco Este, un montón venden Ustedes traen esas también, esas roscas, manillas Ajá Lucila, ¿cómo es el nombre de la feria que se celebra acá? Día de qué es? Ajá O la fiesta de qué? De la... Es de la Virgen ¿De la Virgen qué? Ajá, la Virgen de Guadalupe Ajá Ajá Y allá en la aldea, nos celebran el 12 de diciembre Sí, de veritas el 12 de diciembre Pero no ponen feria, pá, sino que solo son vigilias en los que se hacen, si no estoy mal Pero sí se ponen bien bonitos en la noche Aquí hacen rezos Rezan, ajá, como aquí Aquí en esa aldea, pues, hay muchas congregaciones, hay católicas, este, evangélicas Hay, hay varias Sabáticos no hay Adventista, iglesia adventista no hay acá ¿Cómo? Adventista No 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 Pero todas las religiones son bonitas, pero es uno el que no lo, no lo sabe Porque imagínense, la católica fue la primer iglesia que hubo cuando estaba, cuando Jesús andaba por la tierra, va caminando Esa es la primera iglesia católica Ajá Y allá Bueno, de mi parte, yo no, nunca he juzgado al católico, evangélico, porque porque igual yo sé que es para un mismo Dios, va Sí Entonces, qué bueno ahora que se celebren las fiestas como de la Virgen de Guadalupe Y miren de que nosotros es primer año que sabemos de que va a haber, bueno de que si hay feria, hay feria, va, pero puede ser que vengamos Vengamos, permiso, piden ustedes, ustedes se van Nosotros pidimos permiso Y ni van con sus esposas Y ni van con sus esposas Ajá No por Charly Es un poquito Pero bueno entonces, pues ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué ha perdido por Charly? ¿Quién está perdido por Charly? ¡Jajaja! ¿La Marta? ¡Jajaja! ¿La es conmigo? Sí, yo estaba, llamé ese día, pues la semana que pasó Y esta, decís vos de que va para allá ¡Jajaja! ¿Y pasó pues? Sí Vamos a que ponerle un poco Ajá Hay que establecerle un poquito los toques a los otros ¡Jajaja! Conmigo también Ay, conmigo también, es pendiente ¡Vendiente! 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 Bueno entonces, amigos, pues así es de que Bien ahora que nos venimos Con... Eh... La... Lucila Sinarra Ustedes son hermanos, ¿no? ¡Vamos! Somos puros hermanos De papá y de mamá, ¿no? Ajá ¡Todos! ¿Quién es más grande que ustedes? Los nueve hijos que tuvo mi mamá, gracias a Dios, todos somos puros hermanos ¿Todos están vivos? Sí ¡Qué bendición! Todos están vivos, gracias a Dios El primer... El primer hijo de mi mamá es el Chico El chico Ajá El chico es el primero De ahí sigo yo De ahí sigue el Márgaro De ahí sigue el... Santiago De ahí sigue el... De ahí sigue el Ronnie De ahí sigue Jason De ahí sigue la... La... Rosalinda De ahí sigue la... La delfina Y de último la flor La flor Ajá La flor es la más pequeñita o... La flor es la más pequeña Ajá Entonces... Este... Ay, mi boca... Espera... No sabemos... El Jason... Cinar... Cata de Cinar... Es de Cinar... Ah, ya fue porque ya... Ustedes son casados... Marta... La Marta también es casada... Sí... Cuatro bodas hubo... Ajá No existían... No existían... Pues mi... 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 Ellos pues... Primero mi mamá... La Marta y Cata... Ajá, Lucila... Cuando... Marta... Y Cata... Y mi mamá... Ajá... Ya estaban ellos... Ya... Ya estaban... Como le diré yo... Ya... Ya estaba preparada pues... Organizado ya las bodas... Sí pues... Y... El mío... Favillano... Y gracias ahí a... Berta Flores... Ajá... Berta Flores... Este... La ayudó para casarse... Ajá... Ella nos puso la propuesta... Va... Me pregun... Me mandó a preguntarme a mí... Y a... Y a Andy si... Primero le preguntaron a Andy... Y Andy dijo que sí... Que estaba dispuesto a casarnos...